Hay una buena noticia en algunas semanas antes de que finalice el año ya se va a expedir el pasaporte electrónico aquí en Durango que dicho sea de paso va a ser un documento de los más seguros del mundo, el 15 más seguro del mundo con unos esquemas de seguridad de primer nivel y eso incluso nos va a permitir eliminar algunas visas de algunos países entonces insisto es una dinámica nacional que se está generando, ya se está expidiendo el pasaporte electrónico en Ciudad de México y en algunos estados, se está aperturando nuevas oficinas, o sea siempre la mejora continua y aquí vamos a seguir bajo esa dinámica. Asimismo el nuevo delegado de Relaciones Exteriores Ignacio Aguado menciona que para tramitar el pasaporte no es necesario el comprobante de vacunación de COVID-19. Hay algunos lineamientos que ha marcado algunos países que estén vacunados, que las pruebas PCR para poder ingresar pues ya son cuestiones de otros países, no, no, para el pasaporte no, no es necesario tener esa documentación. No, 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 no.